Bien. Bueno, Antonella, en el Club Deportivo Unión Progresista, con la organización de una charla muy interesante, contanos un poco, bueno, cómo surge la posibilidad de poder hacerla en este lugar. La idea es fomentar lo que es la alimentación saludable en el deporte, porque viendo que la alimentación ayuda mucho a mejorar el rendimiento deportivo, entonces con ese fin fue el objetivo de la charla. ¿Esto se organiza solamente en una sola jornada o va a tener continuidad lo que es, digamos, la charla? No, la idea es de que haya diferentes charlas de diferentes disciplinas, no solamente de nutrición, sino que de otros aspectos importantes a tener en cuenta para el fútbol o para algún otro deporte. ¿Cómo preparaste vos el desarrollo de esta charla? ¿Qué temas son los que puntualmente se van a trabajar y qué importancia tiene cada uno de ellos? La idea es hablar de la alimentación en general y cuáles son aquellos hábitos incorrectos que se tienen a lo largo de todo el día. No nos olvidemos que acá también hay deporte, pero también hay un trabajo, entonces hay que congeniar esas dos cosas. Y después se va a hablar también con la alimentación antes, durante y después del entrenamiento para favorecer el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de qué tiene que comer un deportista para poder estar apto para realizar la actividad diariamente, ¿vos qué aconsejarías? Lo ideal es siempre los días de semana llevar una alimentación saludable, que incluya todos los grupos de alimentos, carnes, frutas, verduras, cereales. Y después los días previos al partido es donde hay que hacer una selección más de hidratos de carbono o aquellos alimentos de fácil digestión para favorecer y no sentirse pesados a lo largo del entrenamiento. ¿Y el deportista qué es lo que tiene que descartar? Lo que tiene que descartar es saltear comidas, porque es muy común que los fines de semana, especialmente el domingo, se salten un montón de comidas. Entonces eso afecta con toda la buena organización que hubo durante la semana. ¿Y por ejemplo si hablamos del alcohol y otras cuestiones que tienen que ver con eso? Sí, el alcohol también. Es un hábito que está muy inculcado, pero a la vez es tóxico para el organismo, más para un deportista. Antonella, para finalizar, ¿por qué crees que son importantes este tipo de charlas y de acercamiento, sobre todo a lo institucional, al club en sí y a la gente que transita por ellos? Es muy importante porque le ayuda a las personas a poder conocer cuáles son los alimentos que puede consumir y cuáles no. Y como organizarse la alimentación del día, porque no es una dieta estricta, sino que es una organización alimentaria a llevar a cabo a lo largo de toda su vida. ¿Te parece interesante que desde el club haya una apertura a buscar profesionales que den este tipo de charlas? Sí, la verdad que es una iniciativa muy buena porque es muy productiva para todos los integrantes del club y también acá, en este caso, está dirigida a la comunidad.